En caso de que adivine, disfrutará 7 días en algunos escenarios donde se grabó Juego de Tronos. Punto. Las predicciones tendrán que tener como máximo 1000 caracteres y la fecha límite para enviarlas es el 5 de mayo en el portal www.unforgetablecroatia.com le puede interesar. 22 de abril Let's Block a Desk.